Continuamos con las acciones. Se viene ahora el combate internacional en Super 4, como bien decía Mariano, y realmente llama la atención, ¿no? Porque hace tiempo no se ve algo y creo que esto en vivo es impresionante, ¿no? Vamos a darle pie al señor Randolini y que empiece el show. Señoras, señores, bienvenidos a la noche de las marciales. Bienvenidos a Nocao Radio. ¡Esto es Buenos Aires, Don Foy! El primer combate de Super 4 de esta noche. Este es el escenario y estos, los protagonistas. En el trinco no son los pesos de 64 kilos, 400, 6, 4, 400 de Paraguay. ¡Mauricio Noguera! Ahí estamos, se viene Mauricio Noguera desde Paraguay. Y tiene el ingreso con este tema musical. Mauricio Noguera desde Paraguay. Hace su presentación aquí, en Buenos Aires, Argentina. Y en el rincón rojo, con un peso de 64 kilos, 400, Liga Argentina, Tomás, el Chacal Aguirre. Ahí se viene, Tomás, el Chacal Aguirre. Por la pantalla de Canal 9, en un día histórico para los deportes de combate. Con el himno nacional. También, eh. A pleno, dale, clima. La cámara, la cámara, está de coso. ¡Está de volumen! ¡Olimpo! Un ingreso que llama la atención. Se ha usado algunas veces, pero creo que en King Boxing es uno de los pioneros en usar el himno como tema de ingreso. ¡Olimpo! Y el público se enardenció ahí con el ingreso de Tomás, el Chacal Aguirre. Va a ser una nueva presentación como peleador profesional. Es a dentro de este combate el señor pre-internacional Rodolfo Boarce. Combate a tres rounds. Es la primera pelea de este Super 4 donde está en juego un cheque de 100.000 pesos para el ganador. Así es, como dijo Leandro Randolini, cheque de 100.000 pesos histórico para los deportes de combate, al igual que el premio de fondo para la pelea estelar entre Pablo Almudoroa y Nitro Mujica. Tenemos este combate a la distancia de tres rounds, de tres por uno, en modalidad K1. Modalidad que viene creciendo muchísimo en todas partes del mundo, especialmente en Argentina. Y tenemos algunos datos de Mauricio Noguera, 19 años, de Paraguay. Tres peleas del MMA, dos ganadas por lo cautécnico, una pérdida por decisión. También algunas peleas de King Boxing, tres ganadas por decisión. Y también tenemos información. Segundos afuera. Lo más es el Chacal Aguirre. Primer round. Comienzan las acciones. Tomi, el Chacal Aguirre un poquito, se puede decir, favorito de la casa, ¿no? Lo hemos visto pelear muchas veces. Lo hemos visto ganar con knockout de low kick. Y hasta ha sido comentarista a la par nuestro en algún evento. Así es, querida Paloma. Ahí intentó la derecha boleada, pero no llegó. Tomás que está con la guardia, bien cerrada. Va con low, que no llega bien. El paraguayo Noguera. Patada alta ahora. Que dijo una frase impresionante en el pesaje. Dijo, vengo a jugar con su salud. Uy. Llamateo. Y con esa rodilla voladora empezó un juego bastante complicado. Va con izquierda ahora Noguera. Se lo ve un combate bastante pensante, ¿no? Para la categoría. Va con rodillas. Llega muy bien. Trabajó muy bien la rodilla. Atención. La rodilla llegó. La rodilla llegó. Va con cuenta de protección Rodolfo Barce. Una rodilla tremenda por parte del Chacal Aguirre. Hay que ver quién jugó con la salud de quién, ¿eh? Tremendo. Atención que Noguera no llega bien. Derecha. Ahora de Noguera. Otra rodilla más. Intenta el Chacal. Es que el Chacal es un peleador impresionante. No por nada te digo que es uno de los favoritos de la casa. Ahí llegó muy bien. Va con derecha. Trabaja bien el cuerpo ahora del Chacal. Atención. Tremenda, tremenda, tremenda mano ahora del Chacal. Llegó muy bien el Chacal Aguirre. Llegó muy bien el Chacal Aguirre. Con un golpe decisivo. Un golpe de knockout. Que realmente dejó al público expectante. Ese ensordecedor aquí del clima con la mano del Chacal. ¿Qué te pareció, Mariano? Le apagó la luz con un zurdazo tremendo. Un castigo terrible del Chacal Aguirre. Paloma, habías dicho. Era importante terminarla rápido la pelea. Sí, sí, sí. Se ve que eso es lo que tenía en la cabeza. Porque otras veces que vimos al Chacal. Hacía juegos muy largos. Calculaba mucho. Estudiaba. Ahora salió a ganar como decir. Me saco de encima el trámite de la primera pelea. Y van a ver más Chacal esta noche. Mirá vos. Y ni siquiera llegamos a decir los datos del Chacal. No. Igual va a pelear de nuevo. Sí, obviamente. Ahí se acerca para ver el estado de salud. De su colega. Que ya se va recuperando afortunadamente. Mauricio Noguera. Pero sufrió un duro castigo. Y una definición extraordinaria. Si algo necesitaba esta noche para arrancar bien. Era con este espectáculo. Terrible nocaut del Chacal. Que ya se mete a la final. Hacés querido Mariano. Tuvimos el resultado. Que la verdad dejó mis compañeros atónitos. Porque fue una mano impresionante. Y que lo deposita en la final del Super 4. Lo deposita en la final. Con un resultado. Que además se mete entre los mejores nocaut del ciclo. Sin duda. No solamente de lo que pueda llegar a brindar esta noche. Sino de lo que hemos visto hasta ahora en las noches previas de BTF. Excelente querido Mariano. Vamos ahora con el playo oficial. En manos de Leandro Randolini. Señoras y señores. Ahí estamos. Victoria de Tomás el Chacal Aguirre. Que demuestra que está para mucho aquí en los deportes de combate. Especialmente en K1, en Team Boxing. Las modalidades que él viene practicando asiduamente. Y se lleva una victoria impresionante.